¡Camine, doctor! ¡Camine, doctor! ¡Camine, doctor! ¡Hay un esfuerzo! ¡Cuidado! ¡Camine, chico! ¡Ah, lo dejo, doctor! ¡Ah, esto, padre Rivas! ¡He visto, padre Rivas! ¡He visto, padre Rivas! ¡He visto! ¿No es este? ¿Es este? ¿El famoso doctor, el abogado, doctor Cuchepe? ¡Sí, este es el abogado Cuchepe! ¡Pero está rascado prácticamente! ¡Rascado! ¡Eso es un hombre inmenente! ¡Eso es una maravilla de abogado! ¡Jamás se rasca el doctor Cuchepe! ¡Posiblemente esté ligeramente! ¡Ale, Ale! ¡Eso es! ¡Eso es amigo! ¡Gracias, abuelo! ¡Nunca pueda hablar! ¡Ale, cabrón! ¡Un choquetélico! ¡Voy a loco! ¿Qué le dio, qué le dio? ¡Un choquetélico! ¡Un choquetélico! ¿Pero cómo se le ocurre decir a estos enfermeros que el doctor Cuchepe tiene un choquetílico? Lo que tiene es una baja de tensión por las presiones del trabajo. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Me cuesta, una, poja! ¡A ver! ¿Ha visto, padre Rivas? He visto, padre Rivas, he visto este zum borracho de envergüenza. ¡De lo último! ¡De lo último, sí! ¡De lo último, sí! ¡De lo último, loco! ¡El doctor Cuchepe es una gloria nacional! ¡Claro! ¡Está enrascado prácticamente! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Y yo cómo estoy? ¿Cómo estoy yo? ¡Estoy rascaliento, estoy borracho, estoy prendido! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ese, ale, ale! ¡Ese, ale, ale! ¡Viva, mi hija! ¿Ha visto, padre Rivas? ¡He visto, padre Rivas! ¡He visto! ¡Hola, padre Rivas! ¡Hola, padre Rivas! ¡Muy bien, hija! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué haces, eh? Pues no sabíamos que era enfermera, ¿eh? No, precisamente no. Lo que pasa es que estoy cubriendo unas guardias aquí. Precisamente vengo del banco de huesos y miro una rótula. Espera, ¿verdad? ¡Ay, se cayó! ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, yo lo voy a recoger para que vean la rótula, ¿sí? Sí, sí, bueno. Está bien. ¿Ha visto la rótula, padre Rival? ¿Ha visto la rótula, padre Rival? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto?